Música Listo, dale, dale nomás Con Alex ahora cabros, ya le gané Max señor, miren el terrible de promo Señores esto es un mano a mano contra un suertudo Esta es la fábula ¿Qué te toca? La puta madre, rayalas encima Tiene un orto Tiene más orto que a veces Música Hay que ver a la gente que este tipo ocupa cheats Sí, no, no Es imposible este men haya ganado de esa manera Sí, pero es que me impresiona que no le haya dado con tanta fuerza Y que se haya ido de verdad muy atrás, ni siquiera le haría tan fuerte Sí Ahí la asegura nomás Pero es que este tipo tiene orto grande Es la leyenda fosta Tiene más orto que cabeza negro Tiene más orto que cabeza negro Tiene más orto que cabeza negro Mira que es cuya, huele, que da el ácido No, 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 yo me voy a eliminar este video Ah, me elimine el video Ehhh, bueno, no, la verdad No, 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 el torio ya esta guardado No, 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 no... Por no querer mandarme en macana, pero bueno, ya está, esa está adentro. Qué difícil. La 8, ¿la puedes invocar ahora? No, la 8, la 8. FAU, 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 FAU. FAU, 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 FAUQU, FAU, 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 FAU. Sorry, arrepentirles solamente dos bolas. Uh... Lo que estuvo esto. Eso. Ojo. ¿Cómo la chifaste en mí? ¿No? ¿Vales? De nada. De nada. Gracias mi niña gracias Gracias mijo Pura bendizone Pura bendizone Pura bendizone Pura bendizone Pura bendizone Putala wey Un aplauso, un aplauso Un aplauso para la enorme maniobra Muy difícil esa wey Voy a agarrar wey Uff Sabes que si me salia Era la consagracion absoluta no? Si era la consagracion Si pero mega absolutisima El santo papa que va a venir a la catedral No se que bueno Respeta al santo padre RIP Gracias RIP 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 Dale RIP RIP Pero tranquilo Si Alex Va a meter la negra Y va a meter la lagna Lo siento pero no se comete dos veces Ahí va, ahí va a virar O varias, esta tarde me tocaron varias Tranquilo que la negra no se metió La dejo en linea La dejo en linea, mira la 13 no la cubis de perder No puede meterla en el peso La arras a eso y estas al horno No, igual te la dije ahí No, para nada, para nada, esta en linea, esta en linea para poder No, no, no va a chuntar este me lo culio No, no lo da No, no lo da Muchas gracias Muchas gracias La leyenda es falsa La leyenda es falsa La leyenda es falsa Gracias, gracias a mi gente Si Disculpa la culia Falco Bien, hombre Puele este paquetito a far yo Pint 6 Aquí, despotter Dale, gracias a ver Ah, quizás por eso me iba tan lento Tengo el... Tengo el simhub abierto Tengo el palacio para los plays Lo tengo abierto Y anda, mejor le hago el tiempo No podía hacer mucho más Salvo acomodar Ojo que Alex es cheto Encima mira como metí Uno, dos y tres Aunque no re-inverso las dos primeras Arranco la joy, la suerte, joy... Joy... Vergara Joy fortuna, en realidad Se tiene que llamar Lo voy a ejergar Si, boludo No... No, 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 no Mal idea, mal idea No toques la ocho Mal idea, no la ocho De nada Bien Bien, bien, bien Gracias Hasta ese orto, tío Hasta ese ojete Es culiado jugado con dos partes Es culiado con dos partes Gracias Carma, carma, carma Carma diría Alonso Carma Carma Bonito karma Están volando a la raja Y hoy se le fue el otro Ah, gracias Casi me tenía ir regular Tranquilo, está todo controlado Tranquilo, tranquilo, tranquilo Todo controlado Si, bien Buah Buah ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? A ver si me sale A ver si me sale Es un poco más pedido, un poco peligroso Si te sale, elisio Bueno, saludaste Está bien Pero busqué, busqué golpear Más que nada Más que nada Porque al final le dejaba otra pola más Tipo eso, o sea Si, al Faw le desargonzaron El Faw por lo menos Hola, güey Qué buena, qué buena chaval Qué buena Qué buena El Faw Uuuh Uuuh Sabes que sí Sabes que sí Un toco Un toco a la derecha Un toco a la derecha Un toco a la derecha y está metido No hay ni idea, y yo ahí la mete y pierdo No, la gelista ya gano, Alex era gelista No, que... No, 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 no... Porque busqué el roce y no el golpe Uy, mirá lo que me dejó Quería dejarme la más complicada Listo Un aplauso, por favor, un aplauso para Alex Te mereces ir a dormir de alguna manera Ahí estamos, gracias User, join your channel